Los gatos pa' que estan andando el lausa aqui? La traigo? La traigo? Venga mi niña venga La grabo? La grabo? La traigo? Se la gata! Ay de mi me da miedo Puta la resuja tomar, va que se riezo? Se puede? Se se tira de encima, que la mueve cuyera rio, yo cierro la puerta Mira si esta trotona, venga la tiro arriba Venga la tiro Venga la tiro Venga la tiro Me da miedo Vamos tarotona Toma Venga la tiro, venga la tiro Lozo Venga la tiro Venga la tiro ¡SUSCRIBETE! ¡Aihíme, alcohol! ¡Want a tomar! ¡Ahora, fucker, se dovan de mi suplante! ¡Papá! ¿Cómo se va a hacer la parte? ¡Papá! 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 ¡Toma la lucha! ¡No eres lo que te parece que la paga un día, padre! ¡Una calicidad! ¡Papá!